La convocatoria, dotada con un presupuesto de 100.000 euros, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria y el plazo de solicitud de estar abierto hasta el 28 de marzo. El consejero de Industria e Innovación y presidente de Sodercán, Javier López Marcano, ha explicado que esta nueva línea de subvenciones tiene como finalidad potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación al sector empresarial y crear un entorno favorable para la creación de nuevas empresas innovadoras con ambición y potencial de crecimiento. Marcano ha subrayado que la incorporación de nuevas empresas a nuestro tejido empresarial es un pilar básico para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Este nuevo programa pretende apoyar y reconocer las mejores iniciativas de emprendimiento tecnológico y facilitar su puesta en marcha. Las empresas innovadoras de base tecnológica son aquellas con personal altamente cualificado que produce bienes y servicios con alto valor añadido y presentan generalmente indicadores de rápido crecimiento.